El día de hoy vamos a hablar sobre los mayores fracasos de la selección de Costa Rica en la Copa Oro a continuación Bueno a partir del día de hoy y durante poco más de un mes la temática de los vídeos en el canal serán sobre la Copa Oro Así que hablaremos mucho sobre este torneo de la CONCACAF empezando con el vídeo del día de hoy Como les comenté al inicio del vídeo hoy vamos a hablar sobre los 4 peores fracasos de Costa Rica en este torneo regional Y bueno para nadie es un secreto que realmente a Costa Rica le ha ido muy mal en este torneo regional Todas las 14 ediciones que se han disputado hasta el momento han sido pues realmente un fracaso para Costa Rica Sin embargo si creo que hay 4 torneos, 4 ediciones específicas en las cuales la decepción ha sido mayor Entonces esas 4 son las que vamos a comentar el día de hoy Los fracasos no los voy a dar necesariamente en orden de peor a mejor o de mejor a peor Simplemente los voy a dar en el orden cronológico en el que fueron sucediendo Así que nos vamos a meter de una vez en este tema El primer gran fracaso que para mí dio la selección de Costa Rica en esta Copa Oro Fue en la edición de 1996 en la cual Costa Rica ni siquiera logró clasificarse Ha sido la única oportunidad, la única edición de Copa Oro en la que Costa Rica no ha estado presente En ese momento como hasta la edición anterior La forma de clasificarse de los equipos centroamericanos era a través de la Copa UNCAF Esa Copa que disputan los 7 equipos de América Central, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá Entonces en esa oportunidad se daban 3 boletos a Copa Oro Y Costa Rica quedó en el cuarto lugar de esa Copa UNCAF y no logró el boleto a la Copa Oro El formato de la Copa UNCAF en ese momento eran 2 grupos de 3 equipos cada uno de esos grupos Y los 2 primeros lugares de cada uno de los grupos avanzaban a las semifinales Luego de las semifinales pues se avanzaba a una gran final Y para poder definir el tercer boleto a parte de los dos finalistas Se disputaba un partido por el tercer lugar entre los dos perdedores de ambas semifinales Costa Rica finalizó segunda de su grupo detrás de El Salvador Y se topó con Honduras en las semifinales En ese partido la CL perdió en la tanda de penales Y en el partido por el tercer lugar se volvió a enfrentar con El Salvador Con quienes ya había perdido en la fase de grupos y bueno, la historia no fue diferente De esa forma Costa Rica se quedó por fuera de los 3 cupos a Copa de Oro Y no participó en el torneo regional por primera y única vez hasta el momento Aunque les mencioné que no iba a ser esto de peor a mayor fracaso Si me parece que este en específico es el mayor fracaso de Costa Rica en Copa de Oro No haber ni siquiera llegado a ese torneo regional donde se supone que deberíamos ser protagonistas Tal vez no siempre ganarlo pero al menos estar ahí en la copa presentes luchando por el título Y no haber ni siquiera llegado al torneo es un fracaso mayúsculo Y bueno avanzamos un poco más en el tiempo hasta la siguiente edición de Copa de Oro En esta oportunidad Costa Rica si logra clasificarse tras ganar la Copa Uncaf de 1997 Sin embargo se convirtió en la única edición de todas en las que Costa Rica ha participado en la Copa de Oro En la que el equipo nacional no logró avanzar de la fase de grupos Sin embargo si hay una salvedad en este fracaso que tal vez podría bajarle un poco el tono Que gracias al formato de este torneo existían tres grupos Un grupo era de cuatro equipos y los otros dos grupos eran de tres Luego se avanzaban a semifinales y luego a la final El asunto es que los que avanzaban a las semifinales eran los ganadores de los tres grupos Y el segundo lugar del grupo que tenía cuatro equipos Costa Rica tuvo la mala suerte de quedar en uno de esos dos grupos de tres equipos Y aparte de eso tener aún más mala suerte para quedar emparejado en ese grupo de tres equipos con Estados Unidos La sele vapuleó a Cuba 7 a 2 y aunque los norteamericanos solo vencieron a los caribeños 3 por 0 Les bastó convencer 2 por 1 a Costa Rica para ganar el grupo Y dejar a los ticos fuera de la fase de grupos por primera y única vez hasta la fecha Así que bueno ya pudieron observar que realmente fue algo muy circunstancial El hecho de no haber avanzado de la fase de grupos Sin embargo si me sigue pareciendo un fracaso para Costa Rica no pasar de esta fase Especialmente porque aunque fue Estados Unidos que si es uno de los rivales más fuertes Pues históricamente Costa Rica le ha tenido la medida puesta a los norteamericanos Así que si de cierta forma me parece que es uno de los mayores fracasos de Costa Rica en Copa Oro Ahora nos acercamos más a épocas más recientes A la edición de la Copa Oro 2015 A la cual Costa Rica clasificó tras ganar la Copa Uncaf 2014 Además la sele venía de un gran mundial en Brasil 2014 luego de ser la sorpresa Lo que lo convertía en un favorito para alzarse por primera vez con la Copa Oro La sele fue cabeza de grupo y le tocó con Jamaica, El Salvador y Canadá Y fue sorpresa pero por malas razones Consiguió por la mínima el pase como segunda de grupo con tan solo 3 puntos Tras empatar los 3 juegos A 2 goles ante Jamaica, a 1 gol ante El Salvador y a 0 goles ante los canadienses Tras ese golpeado inicio a Costa Rica le tocó en los cuartos de final Ante otra selección que sufrió para clasificar, México Y disputaron un partido que al final de los 90 minutos terminó 0x0 a pesar de que Costa Rica tuvo varias oportunidades Para verse adelantado en el marcador Sin embargo quedó 0x0 como les digo y se fueron a los tiempos extra Ya en los tiempos complementarios el marcador se mantuvo 0x0 hasta el minuto 120 Es decir cuando ya se habían cumplido los 30 minutos de tiempo extra Se pitó un penal realmente injusto a favor de la selección mexicana El cual convirtió a Andrés Guardado un penal inexistente Que sin embargo envió a Costa Rica Favorita de esta Copa de Oro y sorpresa del Mundial 2014 A casa sin la Copa Sin siquiera haber alcanzado las semifinales de este torneo regional Y ahora avanzamos hasta la última edición de Copa de Oro que se disputó La del 2017, el fracaso más reciente de Costa Rica en este torneo regional En esta oportunidad Costa Rica consiguió su boleto a la Copa de Oro Tras quedar en el cuarto lugar de la Copa ONCAP 2017 En esta oportunidad no fuimos cabeza de grupo Y quedamos emparejados en el grupo que comandaba la selección hondureña Junto con Canadá y Guayana francesa Costa Rica ganó su grupo tras vencer a los Catrachos 1x0 Empatar a 1 ante Canadá y ganar con una goleada de 3x0 ante Guayana francesa En cuartos de final la sele quedó emparejada ante Panamá A la que venció por la mínima gracias a un autogol de Aníbal Godoy En semifinales el rival de Costa Rica fue Estados Unidos Una selección que más tarde en ese año quedaría eliminada del Mundial de Rusia 2018 Y que poco más de 7 meses atrás de ese momento había caído goleada 4x0 En el estadio nacional acá en Costa Rica en las eliminatorias justamente del Mundial de Rusia 2018 La oportunidad de la sele de volver a disputar por segunda vez la final de este torneo regional Era inmejorable Sin embargo Costa Rica cayó vencida 2x0 ante Estados Unidos en esta semifinal En un partido en el que nunca encontró su juego Y dejó ir tristemente una vez más la oportunidad de ganar la Copa de Oro Así que esos fueron los 4 mayores fracasos en mi opinión de la selección de Costa Rica En este torneo regional en la Copa de Oro Sin embargo pues ustedes pueden tener un criterio diferente tal vez en otras oportunidades Como ya se los comenté realmente todas las ediciones en las que ha participado Costa Rica En la Copa de Oro han sido un fracaso tal vez exceptuando esa oportunidad en la que se llegó a la final Aunque de todas maneras se perdió así que sigue siendo un fracaso Entonces me pueden comentar cual creen ustedes que fue el mayor fracaso de Costa Rica en Copa de Oro También estando a las puertas de una nueva edición de la Copa de Oro Quiero que me dejen en los comentarios como creen que le irá a Costa Rica en esta Copa de Oro Si creen que será mejor o peor que en las últimas oportunidades Yo creo que es realmente muy difícil de predecir Ya que estamos al inicio de un nuevo proceso con Gustavo Matosas Y no se sabe si irá a ser una convocatoria para intentar ganar esta Copa de Oro O si será para ya empezar un proceso hacia el Mundial de Qatar 2022 Así que si creo que es un poco difícil de predecir Pero me pueden dejar que creen ustedes en los comentarios Así finalizamos el video del día de hoy Déjenme en los comentarios todas las opiniones que tengan E ideas sobre videos especialmente sobre la temática de Copa de Oro Que les comenté que van a ser los próximos videos Recuerden suscribirse en el canal y encender las notificaciones Para nunca perderse ninguno de mis videos Salen todos los miércoles a las 11 de la mañana Hora de Costa Rica Y nos vemos en la próxima